Hola a todos, soy Sergio de Zococity y hoy estoy aquí para hablaros de la marca de proyectores inteligentes Sgimi. Sgimi es la marca líder en China y probablemente también a nivel global en la fabricación de proyectores inteligentes. Es lo que ellos denominan televisión sin pantalla. Un proyector inteligente es, en esencia, un proyector como el que todos conocemos, pero rediseñado, al que se le han dotado de nuevas funciones. Dispone de conexión a internet, instalación de aplicaciones, servicios de streaming, asistente virtual, etc. Un proyector tradicional no dispondría de estos añadidos y avances, ni tampoco la ventaja de la portabilidad como tiene Sgimi. Con ello, el fin de la marca es mejorar la experiencia audiovisual de los usuarios y proponer nuevas formas de disfrutar de los contenidos. Es una de las firmas más potentes del mercado y está presente en 127 países. En España, cada vez es más conocida y ha venido saliendo en medios digitales como Xataka y Prensa Nacional como ABC Sport. Desde finales de 2019, somos los distribuidores nacionales ofreciendo soporte y total garantía. Como dato económico curioso, comentar que el periplo de la firma comenzó en la plataforma de micromecenazgo Indiegogo, con un 1.000% de la financiación requerida. Este éxito se tradujo en una facturación cercana a los 500 millones de dólares y un crecimiento del 100% respecto al año pasado. Esto lo ha llevado a colaborar con marcas como Google y Harman Kardon y tiene una de sus sedes en Silicon Valley. En el apartado de diseño, como veis, son proyectores muy bonitos y muy bien hechos. Esto les ha llevado a recoger varios premios a nivel mundial en cuanto a diseño e innovación, como son los Redwood Awards, el IFI Design Awards y el CES Innovation. Bien, aquí tenemos los tres modelos principales de la marca. Teníamos el Sguimi, el H2, el Halo y el MoGo Pro. También estaría el MoGo normal, pero es exactamente igual al MoGo Pro, con la salvedad de que tiene un poco menos de potencia de lámpara de luz. Como veis en el apartado de diseño, los tres modelos comparten líneas. Tienen unos acabados modernos, elegantes, la construcción es muy buena, robusta, es acabado de metal, plástico de calidad. La diferencia principal, como veis, es en tamaño. El modelo más grande, el H2, sería el más estacionario de los tres. Es sencillamente más grande que los demás. Y el Halo y el MoGo Pro son portátiles, tienen batería, con lo cual nos permiten llevárnoslo a cualquier otra ubicación que queramos y directamente con el móvil transmitimos contenido y ellos proyectan. Uno de los puntos a destacar también es el sonido, ya que los tres vienen equipados con altavoces Harman Kardon. A nivel de uso es muy sencillo configurarlos, la interfaz es muy amigable y con fácil acceso a todos los contenidos que tengamos. El mando remoto es minimalista, pero aún así es muy cómodo y fácil de usar, no hay ningún problema con ello. En cuanto a conexiones, el más completo es el H2, como era de esperar. Tiene dos HDMI, dos USBs, salida óptica digital y salida analógica de auriculares. Los otros dos modelos, el Halo y el MoGo Pro, solo tienen un HDMI y un USB cada uno. También disponen de auriculares cada uno de los dos. Comentar que mi experiencia con los proyectores SQIMI ha sido muy buena, tanto en calidad de imagen de los mismos, como en funciones Smart, como en portabilidad a la hora de llevarlos por ahí y su instalación. En próximos vídeos analizaré los diferentes modelos y entraré más en las características de cada uno de ellos. Bien, y hasta aquí el vídeo de hoy, espero os haya gustado. Ya sabéis que si tenéis alguna duda o consulta podéis llamarnos o escribirnos al correo habitual. Hasta la próxima. Chau.